Senta, Talcaparís y Londres, una apuesta diferente, Biblería Santa María, sinónimo de economía, Kim Nussan, veinte años de experiencia en el rubro, y Servicio Técnico de Telefonía Móvil STC, soluciona los problemas de tu smartphone. Ya estamos de vuelta a través de FM más once de la mañana con un minuto, y estamos listos y dispuestos para hablar del tema que habíamos comprometido desde el día de hoy, está con nosotros la psicóloga Karin Mancilla Canelos, bienvenida Karin a nuestro espacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo? Feliz viernes. Ah, feliz viernes, sí, igualmente. ¿Cómo estás, Manuel, este tiempo? Bien, gracias. Bueno, la semana pasada no estuvimos por el feriado, pero, bueno, muchas ganas de conversar, porque de verdad que a nuestra audiencia le ha gustado estos temas de conversación. Me imagino, bueno, el tema de hoy día es bastante interesante y controversial. Mucho, mucho, yo he bromeado un poco con la gente de la infidelidad, porque a veces lo tomamos a broma también, pero no es algo chistoso para quien le pasa, para quien lo curra, para quien lo hace, para quien es víctima, o para, no sé, bueno, hay tanta arista en este cuento. Exacto, que lo vamos a ir profundizando el día de hoy, Manuel. Bueno, este tema, la infidelidad, vamos a tener en cuenta que es un tema que va en aumento, lamentablemente. Es un tema que no distingue edad, Manuel, no distingue clase social, educación, etnia, nada, definitivamente. Y, bueno, si promediamos los resultados de los estudios del último tiempo, más del 50% de la población occidental ha sido, es, o será en algún momento infiel, Manuel. Manuel, bueno, este tema, como tú dices, tiene harta arista. A mí me gustaría primero, bueno, definir lo que es la infidelidad, porque uno muchas veces manosea el tema y me gustaría saber que yo pueda transmitir en el fondo que es la infidelidad. La infidelidad, bueno, el rompimiento de un pacto implícito de exclusividad afectiva, física y sexual que hay dentro de la pareja, Manuel. Eso sí es la infidelidad. Y, bueno, hay varios tipos de infidelidad, pues, Manuel. ¿Tú has escuchado algunos? O sea, es que no, no, yo me lo imaginaba como un todo, ¿ah? No, nunca pensé que existían varios tipos de infidelidad, siendo sincero. Exacto. Bueno, mira, hay varias también categorizaciones de tipos de infidelidad. Las que más se ocupan, por ejemplo, es cuando hablamos de infidelidad afectiva o romántica y también afectividad física o sexual. La afectiva o romántica tiene que ver no con el contacto físico ni con el contacto sexual, Manuel. Es cuando uno invierte tiempo, energía y atención en otra persona que no es tu pareja. Y, por el contrario, cuando hablamos de infidelidad física o sexual es cuando sí hay un contacto físico, besos, caricias, el acto sexual como tal. Pero también hay otra categorización, Manuel, en cuanto a los tipos de infidelidad, que, por ejemplo, se habla de la infidelidad directa, que es cuando uno tiene una intencionalidad de ser infiel a la pareja. Es como, por ejemplo, cuando uno se mete a un sitio de internet de citas, como, bueno, el famoso Tinder, Madu u otro, con la intención de ser infiel a tu pareja y a todo como maquinado, deliberado, calculado. Y tenemos la infidelidad indirecta, Manuel, que es cuando ya es algo casual. Por ejemplo, yo tengo mi pareja y voy a tomarme un traguito con una amiga, un papo, ponte tú, y me encuentro con un excompañero. Nos saludamos, nos damos los contactos, empezamos a conversar, a retomar contactos. Y ahí se da, en el futuro, algo, una infidelidad como tal. Esa es la infidelidad indirecta. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, Manuel, está muy de moda el tema de la infidelidad virtual o online, que no necesariamente se da físicamente, puede ser que nunca se consume, se concrete físicamente, pero sí es la infidelidad que se hace a través de cualquier red social, de cualquier plataforma, pero mediante el teléfono, usando el internet. Esos son los tipos de infidelidad, Manuel. ¿Lo había escuchado alguno de estos? La verdad es que yo solamente le había puesto atención a la infidelidad directa, por decirlo de alguna manera, porque, claro, tienes mucha razón ahora con la pandemia, los sitios de citas, de video, de todo eso se ha puesto muy de moda, la gente se ha metido mucho a ese tipo de cosas. Sí, no, este es un temazo, Manuel, porque no sé si tú recuerdas hace unos años atrás, unos diez años, un poquito más, que estaba muy de moda ese programa que hagan en el estilo edición infieles. De hecho, en ese programa me llamaba la atención porque como que se le bajaba el perfil, hasta era como un poco gracioso ser infiel, y no se veía lo que había detrás, o sea, familia rota, cosas tremendas, pues divorcios, es un tema súper delicado, pero por nuestra cultura, que ha sido muy machista, este tema se ha mirado a huevo, por decirlo así, se le ha restado mucha importancia a lo que implica lo que hay detrás. Karin, y quizás ahí también tiene que ver el tema cultural, como bien indica, hoy en día hay canciones, no sé, yo me escucho a Romeo Santos y le dice eres mía, puede ser que engañe a tu novio, y todo eso está de moda, y eso lo escucha la gente y dice, ay, qué entretenido, vamos a engañar a la pareja, ¿no? Exacto, claro, como que no se problematizara, no se le diera una connotación negativa tal como es, como que casi que se naturaliza, uno se acostumbra, y como bien dices tú, pues hay varios reggaetones, canciones, me acuerdo de ella y yo, cosas de... Claro, claro. Hay varios reggaetoneros que, claro, promueven como que fuera como una gracia en el fondo engañar a tu pareja, porque no se le da la importancia que tiene, y de hecho si relacionamos este tema con el tema anterior de la semana antepasada cuando nos dimos la violencia en contexto de pareja, la infidelidad está dentro de uno de los tipos de violencia, que es la violencia psicológica o abuso emocional, como decíamos, porque yo cuando estoy en pareja y soy infiel, decido tomar conscientemente esa decisión, valga la redundancia, yo expongo a mi pareja que mi pareja se entere, ¿y qué pasa si se entera? El daño emocional es terrible, se destruye la autoestima, depresión y muchas cosas que vamos a ir profundizando más adelante, Manuel. Estamos conversando con la psicóloga Karin Mancilla, ella tiene un correo electrónico además para que la gente se vaya comunicando con ella, que es K Mancilla Canelos arroba gmail punto com, sus datos están pasando en nuestro Facebook abajo además para que la gente la vaya viendo mientras conversamos sobre este tema tan interesante que es la infidelidad, o sea, ya encontramos que hay distintos tipos de infidelidad, ¿y cómo es la persona infiel desde el punto de vista psicológico, que es lo que analizas tú Karin? ¿Tienes ciertos patrones que podamos distinguir en que ciertas cosas son fáciles de determinar para saber que alguien nos puede ser infiel? Absolutamente Manuel, sí, hay varias características que voy a mencionar a continuación que describen el perfil psicológico de la persona que es infiel, ya sea hombre o mujer, pero hay que tener en cuenta antes de mencionarlo, que muchas veces estos factores que voy a mencionar se conjugan con un mal momento de la pareja, que también lo vamos a ver más adelante, no es por sí solo, o a veces se suma con otro, por ejemplo, mencionemos el perfil psicológico de la persona infiel, son personas que son impulsivas, les cuesta autorregularse, controlarse, son personas que tienen poca autocrítica, les cuesta reconocer sus errores, tienden a justificarlo, a minimizarlo, en el diario vivir, no hablo solamente en este tema, en general, y tienen muy poca empatía, les cuesta conectar emocionalmente con la pareja, les cuesta entender a la pareja cómo siente la pareja, cómo procesa el dolor, son personas que les cuesta poner límites, les cuesta decir que no, son esas personas que muchas veces son muy simpáticas, muy simpáticas, van a lo coqueto, les cuesta decir que no, como que mandan mucho tipo de señales, a veces erróneas, sin a veces darle como una connotación negativa, son personas también, Manuel, que muchas veces, ojo, esto es, bueno, que puede ser y no puede ser, en la familia de origen de ellos, han tenido alguna infidelidad, por ejemplo, el papá hacia la mamá, o viceversa, también son personas que en algún momento, en pareja, en relaciones pasadas, perdón, han sido infieles, son personas también, Manuel, que les gusta mucho el riesgo, les gustan mucho estas sensaciones nuevas, intensas, variadas, por ejemplo, estas típicas personas que les gustan los deportes extremos, el Benji, otras cosas, o les gusta probar droga nueva, la cosa es probar sensaciones nuevas, Manuel. En realidad, estas personas, bueno, también son muy susceptibles a lo que es el aburrimiento, a la monotonía, a la rigidez, en ocasiones de las relaciones, que es algo muy normal, a medida que uno lleva mucho tiempo. Son personas también que, bueno, a ver, como decía, les cuesta poner límite, y curiosamente se da que, se da más en los hombres, mucho más en los hombres, pero ahora por todos estos movimientos sociales, feministas, como que el tema de género se está equiparando bastante, las mujeres no nos quedamos atrás en este tema, Manuel. Ahí vamos descubriendo un perfil de la persona infiel, y hay ciertas, bueno, tú nos decías actividades, los deportes extremos, qué sé yo, pero, mira, a ver si podemos demetificar o confirmar o generalizar o desgeneralizar, no sé, quizás a veces me ocurra preguntar, pero yo conversaba el otro día con algunos amigos, me decían que hay ciertas profesiones que tienden a ser más infieles, según lo que ellos dicen, por ejemplo, no sé, el típico que se decía del marino, un amor en cada puerto, el camionero, los carabineros, los bomberos, ¿hay profesiones, actividades donde se, por naturaleza, sea más infiel la gente, o eso es mito nomás? Mira, yo, mira, así como tal, como por la profesión, por sí misma, yo creo que no, Manuel, o sea, eso es casualidad, es un mito, pero sí podría darse junto con otros factores, quizás en profesiones donde hay más contacto con la gente, ponte tú, se me ocurre a los kinesiólogos, que tienen contacto físico mucho con las personas, a veces en doctores, puede ser, pero no es que hayan estudios que comprueben esto, que lo ratifiquen, pero sí se podría dar junto con otros factores, Manuel. Interesante estos temas, que son cosas que uno conversa con los amigos y dice, ¿será verdad o no? Porque está ahí en un asado, tomando una cerveza y dice, no, si son todos infieles los que hacen esto. Claro, no, generalización, definitivamente. Oye, Manuel, ¿y tú sabrías cómo tú, desde tu visión, identificar si a uno le están siendo infiel? Tú, desde tu visión. O sea, uno empieza a sospechar, medio desconfiado, y cuando le dicen que es desconfiado, uno dice algo ahora que, no sé, una cosa así, ¿o no? Cierta sella. Exacto, hay varios indicadores que, bueno, como digo, como mencioné antes, no por sí solo, ojo, esto es cuando la infidelidad ocurre como la tormenta perfecta, cuando se conjugan muchas cosas, estamos mal en la relación hace tiempo, estamos lejanos, y ocurren ciertos indicadores que voy a mencionar a continuación. De partida, el cambio de hábitos, cambio de rutina, muy drástico, así como de la nada, ponte tú, de repente mi pareja, se venía temprano, después del término del trabajo, a las seis de la tarde, siempre va así como reloj, y de la nada empezó a tener, a quedarse, a terminar la pega ya, hasta casi que cierran el lugar de trabajo, llega muy tarde, muchos almuerzos afuera, cosa que era sagrado, que nosotros almorzábamos en familia, o siempre la noche, ponte tú, teníamos nuestro momento de regaloneo, de tomarme un trayito, y de repente como que perdió el interés en eso, ¿no? O sea, es que no, no, la verdad es que estoy muy cansado, cambio de rutina, a las manos les ocurre mucho, también otro indicador, cuando de la nada, la pareja no ha sido celosa, y se pone muy celoso, muy celosa, y eso es como el típico, el ladrón que piensa que le van a robar, en el fondo, él o ella están siendo infiel, y se sienten amenazados, porque uno también podría caer en lo mismo, también pasa, una de las causas, bueno, o sea, una de las causas, los indicadores, perdón, cuando, cuando movilizaba por la culpa, yo le doy regalo, o irónicamente le doy más atención, a mi pareja, y es porque en el fondo, yo me siento mal, y me siento con remordimiento, de que estoy, yo siento infiel, pasa mucho eso, paralelo a la relación de infidelidad, o de la nada también, Manuel, me empiezo a preocupar, cuando no me preocupaba mucho tiempo, no sé, pues de mi, de mi físico, mi apariencia, me empiezo a perfumar, a comprar ropa, entre otras cosas, empiezo con el celular medio escondido, a tener conversaciones por teléfono, por mensaje, así como, como celosa, bien, bien a escondida, y bueno, la lejanía afectiva, la frialdad sexual, cuando ya no, no tengo interés sexual en mi pareja, cuando me siento desconectado emocionalmente de ella, esos son, esos son, de alguna forma, indicadores que, que nos dicen que una persona podría ser infiel, y también lo obvio con Manuel, a veces que uno lo ignora, ponte tú, olores distintos, manchas en la ropa de fluidos corporales, amistades nuevas, y a veces uno, uno entra como en un estado de negación, que lo he visto mucho en terapia, como que uno no quiere asumir lo obvio, que a veces es muy obvio que te están siendo infiel, y uno no lo tiende a minimizar, a justificar, no lo quiere ver, y ahí entran todos nuestros mecanismos, como de defensa del cerebro, para que uno no sufra, pues no quiero creerlo, y entran en un estado absoluto de negación, esos son los indicadores principales, Manuel, de infiel. El otro día una persona me decía, es que el, esto puede ser tal vez algo muy generalizante, pero decía, es que el champú de motel, huele a champú de motel. Sí, y no es chiste, sí es verdad. Es como, bueno, el hotel es el mismo, pero, ya cuando es que se ha iniciado, como uno le dice chuta, no, esto no es el mismo olor de siempre, no es el, el champú floral, que compramos juntos en el, en el supermercado, el de marca, el especial para, para mujeres, no, este, ese champú, huele demasiado genérico. Exactamente, y pasa mucho, Manuel, sí, o también, Manuel, cuando uno entra como en crisis existenciales de la nada, ponte tú, no sé, sabes que me siento confundido, como que necesito un, un fin de semana, como pensar, irme a la montaña, de la nada, una crisis existencial profunda, súbita, Manuel. Esos son los indicadores a los que hay que ponerle ojo, por si acaso. Hay que poner ojo en esos temas, chiquillos. Ya bueno, ¿qué pasa cuando se sale la infidelidad? Cuando ya uno lo descubre, cuando uno vio el teléfono, cuando uno vio a la pareja con otra persona, ¿qué pasa? ¿Y cómo vienen las consecuencias después? ¿Qué pasa con esto? Uy, eso es terrible, Manuel, de verdad. He visto de todo, porque uno entra muchas veces, como decían antes, en una etapa como de shock, como en negación, no lo puedes, como procesar bien. Cuesta, cuesta mucho. Hay gente que no reacciona de inmediato, que se bloquea, así de simple. Las consecuencias en la víctima de infidelidad son tremendas, desde trastornos depresivos, trastornos ansiosos, tu autoestima, tu cariño propio se te va a la punta del cerro. Irónicamente, hay muchas personas que presentan una culpa, súper injusta, porque pasa que cuando son pillados los infieles, el mismo infiel justifica, la gran mayoría de los casos justifica su infidelidad. Oye, pero amor, si veníamos mal hace tanto tiempo, tú trabajabas todo el día, ni siquiera me pescaba. Entonces, la víctima se siente súper mal, pues terrible. Y esto en cuanto al tema psicológico, la frustración, la ira, rabia, resentimiento que queda por años, pero sin contar, Manuel, los divorcios, los rompimientos familiares, las enfermedades de transmisión sexual, hay muchas consecuencias terribles, el intento suicida, he conocido mucha gente que se ha intentado suicidar, o ganas de matar a la otra persona, casi ideando un plan de homicidio, una cosa tremenda, pues si no estamos hablando de, claro, como una tontera, esto es súper grave, pero yo creo que no se le da mucho la importancia que conlleva. Después, lo peor de todo es que uno es infiel a veces, y ocurre que la actitud ante mi error es terrible, de minimizar, oye, pero si ya pasó esa cuestión hace tanto tiempo, como hablábamos hace un tiempo atrás acá, en algunos de los encuentros, de la actitud minimizadora que a veces personas tienen. ¿Cómo enfrenta uno una infidelidad? No sé si me estoy adelantando el tema, pero si uno descubre esto, ¿cómo dice chuta? Porque mira, yo lo converso con mi pareja, y digo, no, yo te pillo, y se acabó. Como la solución que vemos, bueno, si se perdió el respeto ahí, chao nomás, por cierto, pero eso soy yo con mi pareja, pero ¿cómo una persona enfrenta este tema? Me estoy adelantando un poco, ¿se puede perdonar una infidelidad o no? Es muy difícil, no sé. Es difícil, como dices tú, pero sabes que sí se puede, sí, en estricto rigor, sí se puede. Y como dices tú, que comentas que lo has hablado con tu pareja, uno muchas veces dice lo mismo, está en la misma parada, o cuando uno está soltero, uno le habla a los amigos, oye, yo, no sé, pues si a mí algún pololo en la vida me llega a ser infiel, o esto, ay, loca, yo no lo aguanto, no lo perdono, chao, nomás. Pero ¿qué pasa? Uno dentro de la relación, ocurren muchas cosas, pues a veces uno rompe sus propias reglas, como se dice. Yo siento que ese es el principio del fin, si uno tiene las cosas claras antes, hay que tener mucho ojo. No obstante, bueno, hay muchas parejas que perdonan, y es súper válido, porque ponen en la balanza todo lo trabajado, todos los proyectos, todo el cariño, el amor, que a veces no es muy sano, pero sí se puede trabajar, versus esta infidelidad, este error, que también depende qué tipo de infidelidad, en qué circunstancias, cómo se conjuga, porque, no es lo mismo de repente ya conversar, que no es menor, conversar de forma coqueta, con alguna persona que es grave, es súper grave, a que te pillen teniendo relaciones, no sé, con un cuñado, yo sé que depende de cada persona, pero sí se puede trabajar, y es súper importante la comunicación, y que la víctima de la infidelidad, por decirlo así, vea un remordimiento, una culpa, un arrepentimiento real, del infiel, o de la infiel, obviamente, y a partir de eso trabajar, porque si, más encima, como decían antes, hacerlos locos, minimizan, o te culpan, ah no, eso yo lo encuentro, pero, del terror, pues es como agravar la falta, absolutamente. Estamos conversando con Karin Mancilla, psicóloga, está pasando sus datos acá abajo, en nuestro Facebook, pero si usted está escuchando, y quiere hablar con ella, quiere pedirle una hora, está atendiendo de manera presencial, y por telemática, telemática, ¿cierto? Más 5, 6, 9, 92, 62, 96, 20, 99, más 5, 6, 9, 92, 92, y quizás que yo veo muy mal ya. No te preocupes, ¿lo digo yo? Sí, 99. Eso, súper. Pero está pasando en el Facebook, además, así que, para que la gente lo pueda ir viendo, y pueda ir comunicándose contigo, y sacando las horas cuando sean necesarias, para que puedan comunicar, no solo sobre este tema, porque tú trabajas harto terapia de pareja, digamos, que debe ser súper, tal vez, no sé si, pero este debe ser alguno de los temas que se toma, esa reunión, esa cita. Absolutamente, Manuel. Sí, pues trabajo terapia de pareja, terapia individual, pero muchas veces pasa que mis pacientes van por otro motivo, y este tema de la infidelidad aflora, por X cosas que uno conversa en las sesiones, te juro que yo diría que más de un 75% de todos los motivos de consulta, por X temas de ansiedad, depresión, violencia en la pareja, por X motivo aflora, es que yo le fui infiel a mi pareja, o le he sido hace poco, y es súper complejo abordarlo, pero sí se puede. ¿Por qué la gente es infiel? ¿Por qué surge la infidelidad? Buena pregunta. Hay muchos, muchos motivos, y que también está aquí el cuestionamiento si se justifica o no, a mi juicio nunca se justifica, que tengo que aclararlo de partida. Bueno, uno de los motivos, Manuel, es la monotonía de la relación, la monotonía, cuando uno siente que la relación, como que va de mal, es peor, es muy rígida, pero no hay motivo, insisto, pero ocurre, ocurre, es una causa que sí, que es lo que él es. También por venganza, muchas veces cuando me han hecho daño, de alguna forma quiero yo dañar también a mi pareja. También por el perfeccionismo que muchas personas presentan, a veces mi pareja no es suficiente, y yo quiero más, y ando buscando a la pareja perfecta, tengo una visión muy idealista, romantizada, idealizada del amor, y le soy infiel y busco a alguien mejor, y así sucesivamente voy siendo infiel. También pasa, Manuel, a ciertas etapas del ciclo vital de la gente, durante la vida, sobre todo hay gente mayor, en ocasiones estas personas, se cuestiona su vida, empiezan con estas crisis existenciales, y dicen, chuta, no sé, me gustaría de repente sentirme deseado, empiezan a arreglar, y tienen amoríos por ahí, o ir teniendo su señora, su pareja, hace mucho tiempo. También por inseguridad, Manuel, hay muchas personas que tienen la autoestima muy bajo, y a veces se refuerzan su autoestima, con estas infidelidades, imagínate, dentro de otras causas. Bueno, también está el tema, por ejemplo, aparte de todo esto, la insatisfacción, la insatisfacción que puede venir hace mucho tiempo, no estoy satisfecha con la vida que llevamos, llevamos muchas crisis, y yo decido ser infiel, insisto, no se justifica, pero mucha gente sí lo justifica, estas son las causas principales, Manuel, por lo cual las personas son infieles. hay algo que marque la diferencia entre los sexos, entre una mujer y un hombre a la hora de ser infieles, ¿no? Porque siempre se dice, no, que los hombres son más infieles, pero los hombres no son infieles solos tampoco, o alguien que dice, escuchaban conversaciones, no, si las mujeres son igual de infieles, pero las sabemos hacer. Sí, se escucha mucho eso. Se escucha esas cosas, asado, amigos, se escucha, pero repetidamente cuando llegamos a estos temas. Exacto. Sí, bueno, como decía antes, el hombre el que tiene más tendencia siempre a ser infiel, por toda esta como validación social del macho, de tener a estas mujeres, y lo que se dice al contrario, porque las mujeres cuando tenemos varios hombres, bueno, tú sabes cómo en ocasiones se nos dice, pero ya es que está de a poco evolucionando, gracias a Dios, y las mujeres nos estamos equiparando, pero sí pasa, y de hecho, hay muchos estudios que dicen, a propósito de esto del tema genérico, que a los hombres les duele mucho más cuando su mujer le es infiel de forma física y sexual, y al revés, a la mujer no es infiel, no es infiel de forma más afectiva, como que se engancha de una mujer, eso no duele mucho más, no duele más el ego, y viceversa, eso pasa muchísimo, nosotros le damos más importancia al tema vincular, más emotivo, afectivo, y los hombres más al tema físico y sexual, por eso de hecho, los hombres ejercen más infidelidad, son más infieles a través del tema sexual, físicamente, más que de forma romántica como lo hacemos nosotras, nosotras a veces nos enganchamos y nos enamoramos de otra persona, que es súper tremendo, porque ese otro tipo de infidelidad, como decía de Nantes. Y volviendo al perdonar, resulta tan complejo perdonar una infidelidad física, real, no sé, voy a poner algo bien burdo, voy pasando por la calle, encuentro a mi pareja saliendo de un motel con otra persona, una cosa así, resulta tan fácil de perdonar como, no sé, la pareja escribiéndole, no sé, por decirte un mensaje a un alemán, en alemán, por internet, un sujeto que está miles de kilómetros lejos, y diciéndole que lo ama, que le encanta, que lo extraña, siendo tal vez situaciones relacionadas con la infidelidad, ¿se perdonan de la misma manera, o es más fácil la que está más lejos, para el que solamente, no el que solamente, para el que comprometió sentimientos, más que para el tema físico? Buena pregunta, es súper, súper, súper relativo, Manuel, porque uno al tiro pensaría, que el primer caso que mencionas, de ver a tu pareja salir de un motel, es mucho más grave, pero es relativo, porque si a la persona, a la víctima, por decirlo así, ha vivido varias situaciones de infidelidad, del segundo tipo, puede ser que la afecte más, la sensibilidad, a una infidelidad de una persona, la susceptibilidad, es relativa, yo creo que a uno le afecta siempre más, cuando ya te ha pasado antes, cuando no es la primera vez, siempre eso te ocurre, que te derrumba de alguna manera, también influye el grado de madurez, que uno tenga, en la vida, independiente de la edad, para sobre todo, después sobrellevar la crisis, y poder recuperarte con tu pareja, ser madura, el recuperar la confianza, eso es un desafío tremendo, que no es sencillo, Manuel, eso es todo un trabajo que se hace en terapia. ¿Y cómo se trabaja en la pareja, el tema de la infidelidad, cuando ya se sabe, y cuando la pareja dice, bueno, conversemos, veamos antes de terminar todo, no sé, me imagino que esa es como la alternativa, o lo arreglamos, o se lo sacaba, no sé. Exacto, sí. Bueno, a ver, de partida, como decían antes, hay que, cuando uno ve una infidelidad, la descubre todo, tiene que, tiene que ver el remordimiento, y el arrepentimiento en la pareja, si la pareja está como si nada, tiene una pésima actitud ante su error, difícilmente van a tener futuro esas personas, esa pareja. Lo que sí de verdad yo digo, si tu pareja te ha sido infiel, si no hay una, a ver, ¿cómo decirlo? No castigo, represalia, pero una consecuencia, por ejemplo, tener que sí o sí buscar ayuda, ir a terapia, si no pasa nada, y lo perdonamos así como así, ni siquiera buscando ayuda, como pareja, o él, o ella, individualmente, que no fue infiel, es muy probable, lamentablemente, que se vuelva a cometer. Muy probable. Por lo tanto, bueno, cuando las parejas van a terapia, porque ya hay un, de parte de la persona que fue infiel, hay un reconocimiento, hay una autocrítica, unas ganas de recuperar la confianza en la pareja, y por el lado de la persona que, víctima, a la que no, bueno, a uno que le han sido infiel, uno va con la gana de perdonar, va con la intención de perdonar, no de olvidar, porque lamentablemente, Manuel, esto no hay nada que hacer, o sea, tendría que darnos Alzheimer para olvidar algo así, nunca se puede olvidar, pero sí lo puedes perdonar, y perdonar implica dar otra oportunidad, en no sacar en cara, en no recriminar, porque cuando recrimina, saca en cara, y al final dices como, oye, pero si yo te perdoné, pues si por algo estoy contigo todavía, eso no es perdón, en el fondo la persona nunca ha perdonado, y eso deteriora mucho más, eso destruye la relación, y muchas veces hay que darse un tiempo, un tiempo, entre comillas digo yo, un espacio, para reflexionar, y para poder procesar bien, este tema, la crisis, porque si tú, así como entre comillas, que perdonas rápido, que en el fondo no estás perdonando, y vuelves a retomar la relación, va a ser un infierno, siempre va a estar recriminando, sacando en cara, y no porque odie a la otra persona, necesariamente, lo sigues queriendo, pero te sigue doliendo, te decepcionaste, pero al final es terrible, como que es una crisis sobre otra, y hay una destrucción progresiva, y paulatina de la relación, y eso es súper triste, sobre todo cuando en algún momento hubo amor, y respeto, pues como que todo se da a la punta del cerro, por eso esos tiempos que los mencionábamos, si no me equivoco antes, son necesarios a separaciones curativas, que se llaman en estricto rigor, Manuel. Interesante, porque vamos enlazando cosas, que hemos conversado antes, también acá en el espacio, junto a nuestra amiga psicóloga, Karin Mancilla Canelos, en FM+, ¿y cuál es tu rol acá, cuando llegan las parejas a la consulta, cuando llegan a psicólogos, o cuál es el rol del psicólogo, de la psicóloga, que atiende estos temas, que finalmente hace que las partes conversen, el rol es que se perdonen, el rol es que terminen, ¿cuál es el rol finalmente? Bueno, mi rol como terapeuta, Manuel, ahí en terapia pareja, cuando van parejas que han vivido infidelidad, yo soy la mediadora ante este conflicto, y en el fondo lo primero en estos casos, es mitigar un poco las hostilidades, los resentimientos, es lo primero, y promover la comunicación, la transparencia, porque pasa que muchas veces las personas que han sufrido de infidelidad, las que le han sido infieles, sobre todo mujeres, como las mujeres biológicamente somos más emocionales, eso, nada que hacer contra eso, eso es así, una realidad, las mujeres queremos saberlo todo, muchas veces, muchos los detalles, si mi pareja, no sé, pues involucró sexualmente con alguien, que suena un poco amorbo, pero la mayoría de las personas queremos saberlo, mujeres, queremos saberlo, y eso muchas veces hace peor, ahí también influye el tema de la madurez, entonces lo que se hace, de hecho, yo creo personalmente, que cuando ha habido deshonestidad, engaño, infidelidad, debe haber una transparencia de parte de la persona, que fue infiel, si es que a la que le fue infiel, lo necesita, me refiero a detalles, por si acaso, no obstante, hay otras personas que no están ahí, pero bueno, mi rol es guiar todo este proceso, que la persona que fue infiel, se gane la confianza, que tenga, que transparente muchos detalles, que se adelante, a las preguntas capciosas, que la persona desconfiada va a hacer, porque las va a hacer, y está en todo su derecho, por si desconfía, y también definir el otro rol de la víctima, que sea un rol también activo, como decía, que quiera dar la oportunidad de perdonar, que pueda procesarlo de forma sana, yo le ayudo en ese proceso, porque es muy parecido a un proceso de duelo, porque en el fondo se pierde algo, se pierde la confianza, entonces pasas por todas las etapas del duelo, y ahí uno como terapeuta, tiene que guiar ese proceso emocional, de la víctima, en verdad, de la infidelidad manuel, es algo bien complejo, y son terapias que duran bastante, duran varios meses, y si es que no, a veces más de un año. Es largo el proceso entonces, pero ante el tamaño de la situación que ocurrió, o sea, es como para tomarle el peso un poco a la situación, está muy bien este tema, de aprender a conocer lo que es la infidelidad, los tipos de infidelidad, y se perdona como se perdona, porque, yo hice esto, yo hice esto otro, y al final no se da la vuelta de lo mismo siempre, a lo mejor es, mejor hablar bien el tema una vez, bien duro, por el tiempo que sea necesario, pero ya darle una solución, si es que realmente uno quiere seguirlo, ¿no? Absolutamente, aquí la comunicación es clave, yo no puedo dar por esto, porque si no voy a poner a imaginar, a hipotetizar, que mi pareja puede estar siendo infiel, y quizás no lo está haciendo, y bueno, dejar en claro Manuel, que nunca, nunca, nunca en la vida, va a ser culpa tuya, si te suena infiel, jamás va a haber responsabilidad, ni un 0,001%, porque se ha visto casos de personas que son infiel a parejas, espectaculares, no hablo de temas físicos, de temas de desarrollo de pareja, o parejas que son ahí nomás, que son parejas muy frías, es relativo, si es un tema del infiel o de la infiel, que no tiene límite, no sabe rayar la cancha como se dice, o no tiene empatía, no conecta emocionalmente, no es consciente de lo que él dice, o ella dice, o hace, o no hace, va a tener una consecuencia en ti, a corto, a mediano y a largo plazo, recuerda lo que yo decía, ya no vas a ser solo en la vida, cuando tú te involucras en una pareja, todo lo que tú hagas va a tener represalias positivas, o negativas en la pareja. Así es, Karin, ¿te parece si hacemos un corte? Volvemos de inmediato con las preguntas de la gente, que la aprovecho de hacer ahí a través de, el WhatsApp de la FM+, que es el más 569-872-30829, para que sigamos participando junto a Karin, porque el tema de la infidelidad está, pero muy interesante en esta jornada, vamos a hacer un corte y ya volvemos, ¿te parece? Encantada, Manuel, nos vemos. Un corte y volvemos a través de FM+, no se cambien. Un logro increíble, que solo es posible gracias a tu gran apoyo. Un equipo de profesionales de primer nivel, gente de radio, que sabe de radio. Los encontramos a toda hora, y en todo lugar. Clásicos inolvidables, los favoritos de hoy, y mucho más. No hay nada más lindo que compartir esta gran pasión. Cada día somos más. Gracias a ustedes. FM+, es más radio. FM+, indica la hora. Once de la mañana, treinta y dos minutos. Llénalos con los detalles que te encantan. Ven a conocer Hacienda del Maule, de Inmobiliaria Pocuro, y sorpréndete con la calidad y conectividad que tiene para ti. Encuentra dos modelos de casas, de tres dormitorios, con home office, y todo lo que tú y tu familia necesitan. Descubre y sorpréndete con un lugar listo para disfrutar. Visítanos en Circunvalación Sur, Altura Calle Los Patos, Maule, o conoce más en Pocuro.cl. Pocuro, llénalos de felicidad. Si deseas dar a conocer tu emprendimiento, negocio, o empresa, antes de tomar cualquier decisión, conversa con nosotros. Tenemos la solución adecuada, según sea tu necesidad. Desde insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, o mejorar la imagen de tu producto o marca en la mente del público consumidor. Anota este número WhatsApp, más cinco seis nueve, tres nueve uno cuatro dos cinco cuatro nueve. Recuerda, más cinco seis nueve, tres nueve uno cuatro dos cinco cuatro nueve. Llámanos, o escribe a comercial arroba radio FM más punto CL, y juntos elaboraremos el mejor plan para el desarrollo y éxito de tu campaña o emprendimiento. Súmate al selecto grupo de avisadores, que ya prefieren el noventa y dos punto tres, de FM más. Es más radio. Los neumáticos que usted busca para su automóvil, camineta, maquinaria agrícola, industriales, con la mayor variedad y a los mejores precios, solo los encuentra en Neumáticos Tolosa. Servicio de alineación, balanceo, montaje de neumáticos, revisión del tren delantero de automóviles y camionetas. Neumáticos Tolosa cuenta con toda la línea de baterías y cámaras para maquinaria agrícola, automóviles y camionetas. Representantes para Talca de neumáticos Bridgestone y Firestone. Neumáticos Tolosa, dos direcciones en Talca, Toro Sur, veintitrés cero dos, esquina dieciséis oriente y avenida Colín, cero ocho ochenta y cuatro. Neumáticos Tolosa, comprometidos con su seguridad y economía. Oye Gata, ¿por qué prefieres la papa? Obvio Cote, porque todos sus productos son exquisitos, los pasteles, sus tortas, los postres, ah, y también los productos libres de azúcar. Estando en Talca, San Javier o Linares, siempre encuentro una cafetería y pastelería La Papa. ¿Y cómo andan los precios? Súper buenos, considerando la calidad y presentación que marcan la diferencia. Pastelería y cafetería La Papa, las exquisiteces que tanto te gustan. Compra online en lapapadulce.cl y disfrútalos desde la comodidad de tu casa. Pastelería y cafetería La Papa, un sabor único. Atención agricultores, INDAP Maule te invita a postular al segundo concurso regional del programa de suelos para territorios de secano interior y costero de la región y para los territorios del Valle Central y Precordillera. Para mejorar y conservar la calidad de los suelos agropecuarios, INDAP dispone de más de mil cien millones de pesos para apoyar prácticas de conservación en la región del Maule. INDAP, en el corazón de Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Quédate, quédate en casa, te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia, quédate en casa con FM más. Es más radio. Noventa y dos punto tres, FM más. Cada día somos más en Viva la Mañana de FM más. Presenta, Talca, París y Londres, una apuesta diferente. Libería Santa María, sinónimo de economía. Kim San, veinte años de experiencia en el rubro. Y servicio técnico de telefonía móvil STC, soluciona los problemas de tu smartphone. Viva la Mañana de FM más. Noventa y dos punto tres, es más radio. FM más. Noventa y dos punto tres, FM más. FM más. Noventa y dos punto tres, es más radio. FM más. Noventa y dos punto tres, FM más. FM Más 92.3 Es más radio FM Más 92.3 FM Más FM Más 92.3 Es más radio FM Más 92.3 FM Más Estamos de vuelta en FM Más Cada día somos más Estamos conversando con Karin Mancilla Psicóloga que está con nosotros acá a través de la radio Saludamos rápidamente a quienes hacen posible nuestro espacio Librería Santa María En la esquina de la economía Dos Sur Dos Oriente En libreríasantamaria.cl Servicio técnico de telefonía móvil STC Dieciocho años solucionando todo tipo de problemas de tu smartphone Uno Norte al llegar a Nuevo Oriente En Talca Esta pandemia la controlamos juntos Sanitice, desinfecte su hogar y lugar de trabajo Con los líderes Quimusán Llámalos en más cinco seis nueve Noventa y cuatro setenta Noventa y uno setenta y dos Campo Noble El origen del buen cerdo Está en el nivel menos uno Del mall Plaza Maule Del lunes a domingo De diez de la mañana A veinte horas Y bus Estalca París y Londres Una apuesta diferente Que es imposible Que podamos conversar con Con Karin Mancilla Que nos acompaña acá En la FM Más Bueno Karin Este tema de la infidelidad Que es tan relevante Tan importante para la gente Que nos han hecho varias preguntas Mira acá una persona nos dice No digan mi nombre Yo viví una situación bastante difícil En cuanto a la infidelidad Aún no la superamos Después de cuatro años No sé cómo llevar a mi pareja Para que nos tratemos Saludos ¿Cómo llevar a la pareja después de cuatro años? Si te fue infiel Y aquí no hubo consecuencias entonces Imagino Disculpa Manuel Que me interrumpa Imagino que llevarla ¿Dónde? ¿A terapia? A terapia ¿Cierto? Para que nos tratemos Decía la persona que nos escribió Sí pues si ella Bueno no sé si ella o él Pero si la pareja Que fue infiel No quiere ir a terapia No quiere buscar ayuda Y eso es peligro De verdad Eso es complejo Porque uno yo creo Como la persona víctima Debería colocarse un plazo A ver ya Y compartir el plazo Amor piensa A ver de aquí a No sé por fin de año Ve si quiere ir a terapia Pero si no yo Tomo una decisión Porque es algo que hay que hacer Tenemos que buscar ayuda Si no esto No va a llegar muy lejos Ahora Si la persona Si ellos siguen juntos Como pareja También es porque la persona Quiere estar ahí Digamos La que La que fue afectada ¿Cierto? Debe ser difícil ahí Porque uno muchas veces Y pasan las relaciones Sabe qué es lo que tiene que hacer Y no lo hace Porque tiene miedo Porque tiene nervio Porque no quiere perder Diez, quince, trece, catorce años De relación Entonces se pone un poco nervioso Pero ya a veces hay que tomar Decisiones difíciles ¿No? Exacto Colocar en la balanza Y evaluar esa balanza No solamente por cantidad De cosas buenas Sino calidad Me refiero Si mi relación puede tener Millones de cosas buenas Millones de cosas buenas Pero para mí La infidelidad Aunque sea una mala La infidelidad Es gravísimo Y son valores Que yo no transo Temas que yo no transo Eso es cuestionable Y ahí yo creo que hay que Sí Hay que tomar la decisión Porque si no Va a ser un infierno Por eso digo calidad Una ante miles buenas Pero esa una puede pesar Más que todas esas buenas Acá no escribió otra persona Dice Yo Sufrí la infidelidad Por parte de mi pareja La perdoné Nunca Fuimos a A profesional Pensábamos que no Habían profesionales En Talca Finalmente la relación Cambió Y cambió para mal ¿Qué hago? Sí, verdad A veces pasa eso Uno Bueno Uno desconfía Después hasta De todo Manuel Hay gente que desconfía Después de casi Que la persona Te va a robar plata Temas que no tienen nada que ver Pero la desconfianza Se extrapola Hay algo transversal Que va a otros temas Entonces en ese caso Yo creo que Bueno, ellos fueron a terapia No me quedó claro No, ellos pensaban Que no habían profesionales Acá en Talca Sí, ojo, ojo Si lo sabemos Los terapeutas de pareja Abordamos ese tema En profundidad Tienes que pedir ayuda Porque Si no Es muy probable Que a un mediano plazo Esa relación termine Tienes que solicitar ayuda Pero la idea Es que los dos quieran Que los dos quieran Que los dos quieran Someterse a la terapia No solo a una persona Dice por acá Sospecho que mi marido Me es infiel Ya no me muestra el teléfono Antes tenía su patrón Lo cambió No me muestra en la mesa ¿Qué hago? Le pregunto ¿Soy directa con él? ¿O investigo? Sea directa Pregúntele Pregúntele Pero no a modo de crítica Pregúntele Desde lo que A usted le parece Esto Cómo usted está viviendo Esto Como su expectativa Cuál es su teoría Pregúntele con mucho respeto O con mucho amor Eso es importante Pero no enjuiciándolo de una No, como digo La crítica O la acusación directa Con cuidado Yo creo que sí Hay que preguntar Antes de investigar Y sacar hipótesis Acá nos escribe un señor Dice que digamos Que hombre Dice Yo fui infiel Varias veces Y nunca me he sentido culpable ¿Habrá algo malo en mí? Sí Hay algo malo en usted Probablemente usted tiene Una estructura de personalidad Un poco narcisista No conecta emocionalmente Con las personas Necesita desarrollar Su empatía Necesita aprender A colocar límites Porque no es algo normal Y sí necesita ayuda Yo le sugiero Ir a un terapeuta de pareja Puede Contactarse conmigo Y podemos ver Alguna sesión Encantada de ayudarle Acá Otro caballero No estoy diciendo Los nombres De repente son medio Delicados los temas Pero Dice ¿Cómo se trabaja la dinámica En la sesión psicológica Del tema de la infidelidad? En primera instancia Nos juntamos Los tres La pareja En una sesión conjunta Conmigo Y ahí cada uno Habla sobre su experiencia Sobre su visión De la situación que pasó Posteriormente Nos vemos en sesiones individuales Donde no es lo mismo Lo que ustedes Como pareja Me van a comentar a mí En sesión individual Ya que no está La otra persona presente Y si usted ha sido Involucrado directo En cometer la infidelidad Bueno En primero Ver sus motivaciones Que fue lo que lo llevó A esto Y que está pasando En usted Que no respetó El acuerdo El principio básico De exclusividad Con la pareja Mira Me llegan Otras preguntas Acá también A través del whatsapp Dice Gente que no escribe Tengo 27 años De matrimonio Cuando teníamos Dos años De matrimonio Mi esposo Me fue infiel Yo lo perdoné Pero él de repente Es muy inseguro Me cela de la nada Y el infiel Fue él Sí Me huele raro eso Porque tiene que ver Con uno de los indicadores Que mencionábamos De antes Manuel Cuando uno Más allá de tu inseguridad Está celando al otro Sino que Es porque puede ser Que tú también Estés como Te sientas amenazado Porque Amenazado Perdón Porque estés haciendo algo Pero si ella lo perdonó Es súper importante Que vuelva a conversar Con él Qué está pasando Que ponga el tema Sobre el tapete Que no se haga la loca Ante eso Que no niegue esta situación Que no No la meta debajo La alfombra Hay que conversarlo Hay que preguntarlo directamente Hay que preguntar directamente Si tú te enteras Por ejemplo A los dos años Pero Tienes Veintisiete Treinta años Y aparecen estas cosas Igual Uno vuelve a los dos años Lamentablemente En la cabeza Uno vuelve a los dos años Aunque uno diga No, pero vuelva a los dos Que a mí me pasó eso Yo volví mucho tiempo atrás Esto marcó Entonces de repente Uno vuelve Por cosas que uno pensaba Que no iban a volver Por temas que ocurrieron Que vuelven a la memoria de uno A eso me refiero Manuel, te pasó a ti ¿Dices tú? No con infidelidad A otras cosas Pero uno vuelve A hacer estas cosas Que pasaron Y dice Ah, esto era Claro Sí, absolutamente Y duele Porque uno cree Que haya una relación sana Monógama De una persona Y de repente Te das cuenta Estuta Que cuando empezamos Fue usted fiel Infiel Obviamente que A mí me va a generar Una rabia tremenda Hay personas que pueden Procesarlo de otra manera Como Estuta ya pasó Pero la gran mayoría En el fondo No lo va a minimizar Te va a afectar Porque va a empezar A armar un rompecabezas En tu cabeza De Estuta Quizá por eso En tal ocasión No sé Llegaste tarde No apareciste Qué sé yo Uno empieza como ahí A ordenar su idea Y todo te hace sentido Pues algo bien delicado Y a propósito Manuel de eso De irse para atrás Bueno las mujeres Nos pasa mucho Más que los hombres Por lo que mencioné Antes nuestra emocionalidad Y nuestra memoria Asociativa O emotiva Muy desarrollada Que nos vamos siempre Mucho para atrás Como esto Aunque haya pasado Hace 20 años atrás Para mí Es como que pasó ayer O anteayer Y estoy con el recuerdo A flor de piel Ponte tú Si mi marido Me fue infiel De forma sexual Con una amiga De él Cuando yo quiera Tener relaciones sexuales Con mi marido Me voy a acordar Se me va a activar Esa memoria asociativa Y va a ser terrible Eso es una de las peores Partes de la infidelidad Cuando se retoma El contacto físico No solamente El sexual con la pareja Es una cosa Que te aflora Toda la emocionalidad En relación A la rabia Al resentimiento No quieres ver Rechazo Y eso Hay que Hay que validarlo Hay que respetarlo Y el hombre Si el hombre El que me fue infiel En este caso No me puede presionar Debe darme mi tiempo Mi espacio Y no invalidar Lo que yo siento Acá otra pregunta Dice Oye Cuando desconfían Uno toma el teléfono Y desconfían Se asustan Te lo quitan También Es una Una forma Que piensa Que estás siendo infiel Otra cosa Es que una persona Haya sido infiel Varias veces Y una la haya perdonado Y cambian O por whatsapp Dice Si Si Es que igual Hay una delgada línea Entre lo que es el control Lo que hablábamos La última vez que nos vimos El aislamiento De repente Desde mi inseguridad O celos injustificados Yo puedo estar pensando De que mi pareja Me va a ser infiel Porque está No sé Porque lleva al baño El celular siempre Pero recuerden Lo que yo decía Esto es una serie De factores Que se conjugan Es como la tormenta perfecta Muchas veces Uno va al baño Con el celular Si está Harto rato Se te pone a jugar Claro Uno tiene derecho También a tener Su intimidad Si no quieres Dar la clave De tu celular Es súper válido Pero como decía Si esto se mezcla Con otras cositas raras Ahí sí hay que ponerle ojo Pero a este tema Así como solo Esta situación Por sí sola No necesariamente Tiene que ser una infielidad Aquí nos escribe Otra persona Dice Yo sufrí infidelidad Cuatro veces Le perdoné la primera Después Sigui igual Hasta que yo Decidí separarme Él Es un hombre Narcisista Y se transformó En un vampiro emocional La decisión No es fácil Pero gané Tranquilidad Estabilidad emocional Mía Y de mis hijos Experiencia De una auditora Porque Ahí nos dice Que era un hombre Su pareja Cierto Que estaba casada Además Sí La felicito Porque es tan difícil De separarse Uno de un narcisista Que es un tema Que hemos mencionado Pero bueno Más adelante Lo vamos a desarrollar Los narcisistas Son encantadores En un comienzo Y son personas Que tienden a ser infieles Siempre Y cuesta mucho Separarse de un infiel Y claro Se repiten los patrones Y la mujer En ese caso Que hay muchas Pensamos que una Yo tengo un problema Porque siempre a mí Me son infiel Yo soy el factor común Pero en el fondo Mi tema Que más que yo ser el problema Yo no lo soy Es que me cuesta Poner límites también A veces Como que aguanto Aguanto Muchas cosas Entonces también Ahí hay que trabajar El amor propio Tu autoestima Cierto Tus límites Pero estos narcisistas Son bien peligrosos Sí No son empáticos No son empáticos Hay que poner harto ojo Pero la felicito Definitivamente Y que una pareja Por ejemplo Se ponga celosa De las exparejas O de alguien Que ande rondando Por ahí Eso ¿Cómo lo tomamos? ¿Es solamente Un miedo A la infidelidad? O tal vez Esas exparejas Buscan con otra intención La pareja le dice Que esté tranquilo ¿Qué pasa? ¿Cómo lo toma uno? ¿Cómo afronta ese miedo A que a uno Le sean infiel? Por ejemplo Sí Bueno Hay que tratar Dentro de nuestra subjetividad Manuel De ser lo más objetivo Que cuesta mucho Cuestionarnos nuestros miedos A ver si en el fondo Es mi inseguridad La que está funcionando Porque a mí Porque a mí me fueron Infiel a antes O porque yo tengo Arrastro Una autoestima baja O en el fondo Mi pareja Puede ser No sé Puede tener contacto Con alguna ex Por ejemplo Si tienen algún hijo En común Y yo debo ser ahí También Tratar de ser madura Tratar de ver las cosas Como con altura de mira Que cuesta Pero claro Cuando veo que mi pareja Ponte tú No tiene límites Con la ex Habla Con toda Son como amigos Y como hay como Coqueteo raro Hay que conversarlo Si yo no digo Sacar conclusiones apresuradas Conversémoslo Pero que nuestra pareja Valide nuestro mío también No me va a decir Oye Karen No seas ecuática Pero oye Si mi ex Dure 10 años Con esta persona No le pongáis color No Pues si oye Igual me afecta Quiero conversarlo Por eso te lo pregunto Hay que ponerlo Sobre la mesa Y ver si es que Realmente Esa amistad Con esa ex Es más importante De lo que tu pareja Pueda estar sintiendo Si es que se puede Flexibilizar Negociar la situación Todo es conversable Todo tiene solución Mira dice Hola Manu Empecé una nueva relación Pero tengo miedo Que vuelva a pasar Lo mismo que con Mi antigua pareja Que esta nueva pareja Después me quite el interés Que sea egoísta ¿Cómo pierdo el miedo? Salimos un poco Del tema de la infidelidad Pero una persona Que está empezando Una relación nueva Dice que la antigua pareja Era egoísta Ya no le prestaba atención Y la nueva ahí Está como que le dio miedo Sí Muchas veces El tema de los sex Es tema Que no debería Pero sí Cuando uno comienza Una relación nueva Uno pregunta Oye tú tuviste relaciones Estables Cuánto duraste Es típico Se da como casi En todas las parejas Ahí es bueno Si uno arrastra Algún miedo Inseguridad Insisto Conversarlo Conversarlo Porque si no Ese miedo En algún minuto Va a aflorar De mala manera Y te va a hacer decir O hacer algo De lo cual te pueda arrepentir O sacar conclusiones apresuradas Coméntaselo Si tu pareja Te quiere De verdad Lo va a entender Lo va a validar Y si no Es porque ojo Hay demorragos narcisistas Que no corresponden Que no deberían Ahora no nos dice Por ejemplo Si la pareja Es egoísta Como fue el anterior Si no es desinteresada Como el anterior Porque de repente Uno dice Tengo el miedo Pero a lo mejor La pareja nueva A lo mejor Es detallista Es interesada Pero le da el miedo Nomás Porque tiene el susto Porque pasó un detalle No sé De repente afloran los miedos Si tenemos miedo Y a veces nos da miedo Las cosas Y es válido Pues sí Nos puede dar miedo Sí Pero si estamos en pareja Hay que ponerlo sobre el tapete Hay que conversarlo En vez de distorsionar la realidad Que por ese mismo miedo Puede hacer que nuestra perspectiva Se distorsione Se altere Claro Oye Este tema El de los Sí este tema El de A ver Siguen llegando WhatsApp por acá Dice Dice Oye hermano Me escribe un señor Yo también fui engañado Varias veces En realidad Casi todas Casi todas mis pololas Pero con la última Estoy muchas veces Y le perdoné Varias Esas personas ¿Cambian O no cambian? Difícil pregunta Pero Pero sí Un buen cuestionamiento Sí Las personas cambian Siempre cambian Pero siempre que quieren Realmente cambiar Y siempre Cuando están dispuestos A pagar el precio Que conlleva cambiar Y con precio Me refiero A veces A sobrellevar La ansiedad Que conlleva Como digo Los cambios Por el salir De tu zona De confort A zona confort Le llamo yo A la forma De funcionar De ser La personalidad Que algo Que siempre Si uno no hace algo Para modificarla Siempre va a ser la misma Es un patrón Que es continuo Que se va manteniendo Pero si uno quiere cambiar Sí se puede Absolutamente Sí Pero siempre digo Con ayuda Con ayuda Si nosotros No somos autosuficientes Uno tiene que pedir ayuda A todos Todos la necesitamos Me dicen para acá Manu me gustaría Saber dónde atiende La psicóloga Bueno yo atiendo En la 1 Norte 841 Entre 1 y 2 Oriente Al frente de la caja Los Andes Aquí en la ciudad de Talca A media cuadrada De la plaza En los edificios Bonitos Antiguos Al lado del museo Al lado del museo En todo caso Vamos a buscar acá Y le vamos a mandar Los datos A nuestra persona Ahí que nos escucha Que de verdad Tiene la oportunidad De conversar contigo Porque Como lo decíamos Voy a copiarle acá Imagínate Del mismo Facebook Le vamos a copiar acá Para que ella la pueda ver Tú haces esta atención Digamos Para parejas Y nos contabas Que muchas veces Es la última opción O sea que las parejas dicen Mira Con la psicóloga Es lo último Que podemos intentar Lo último Que se nos ocurrió Claro Y si ya no nos resulta Con psicólogos Es porque estamos sonados Es el pensamiento Pero debería ser Bueno yo siempre digo Hay que prevenir La idea es prevenir Pero no está todavía Tan arraigado El tema de la salud mental Tan normalizado Lamentablemente Pero bueno Vamos al proceso Soy optimista Soy optimista Antes de eso Manuel A lo mejor Es poco frecuente Pero que se acerque Una pareja Que recién está comenzando Una relación Y dice Mira Tengo estas cositas acá Que me dan vuelta Sé que mi pareja Tiene otras Que le dan vuelta Míos propios Externos Vamos a la psicóloga Junto Pasa eso ¿No? Sabes que son los menos Pero si pasan He tenido parejas Súper jóvenes 19 años 18 años 21 Y tienen problemas Que si son propios De la edad A veces celos Inseguridades Temas Pero van Y me gustan Súper bien Y los felicito Los reconozco Son muy valientes También Al poner sobre el tapete Estos problemas Que quieren que no pasen A mayores Pero son los menos Hay que decirlo Bien Ahí está Bien Bien Vamos Sigamos Sigamos Revisando mensajes Han llegado muchos A ver Acá dice Hola Los estoy Escuchando por el celular No los puedo ver En el live Me podrían dar Los datos De la psicóloga Justo lo tengo ahí Copiado Así que Se lo vamos a pegar Llevo años Tratando de superar esto Y no puedo Bueno Lo que nos dice Karin No sé Así te interpreto bien Que esto es de pareja O sea No sirve que solo uno O sea Que uno lo vea así Como para uno Pero si uno quiere Que la pareja ande bien Tiene que ser la pareja La que vaya Claro Si quieres que esa relación Funcione Ahora si tú quieres Estar bien con o sin Esa persona Anda terapia individual Sí Ve tu límite Evalúa cuánto estás dispuesto A negociar A ceder No Muchas gracias Ahí Tienes el Whatsapp Y todos los que nos piden Los datos de Karin Los tengo acá Los pego Ah ya La persona me dice Que quiere estar bien La persona A lo mejor A lo mejor superar algo A lo mejor ya no está En pareja Ni siquiera Pero está bien Obviamente hay que superar Sirve alto El tema del psicólogo Lo conversamos En el primer programa No vamos al psicólogo Y la salud mental Es muy importante Lo más importante Con Manuel Si la mente Es la que manda El cuerpo Mira Dice No diga mi nombre Te cuento Soy infiel Hasta por sospecha Cuando estaba embarazada De mi segundo bebé Descubrí que otra mujer Estaba embarazada Casi con la misma fecha Que yo Del psicópata Así que le digo El lechor de mis hijos Para que ellos Nunca serán su padre Ahora no le soy fiel A nadie Nadie lo merece Dice nuestro Chuta Hay como una Una desesperanza Aprendida Como que ya no A mí me suena Me transmite Como que no creyeran El amor La fidelidad La monogamia Nada Bueno Mucho dolor Ahí de haber Y la venganza Se da mucho En estos temas ¿O no? Sí Lamentablemente El ojo por ojo Que en el fondo Al final Te transforma En lo mismo Creo yo Eso yo no La verdad es que Trato de trabajarlo bastante Porque no lo promuevo En lo absoluto Porque hacer lo mismo Rebajarse Y habla muy mal de ti Porque tú no Si nunca fuiste infiel Le pagas con la misma moneda Que saca limpio Te va a doler más Vas a sentir culpa A la larga Nunca lo recomiendo Es lo peor que uno puede hacer Pero sí ocurre Ya Bueno Son parte de las consultas De nuestro público De la gente Que nos está escribiendo Así que Hemos intentado ahí Representar Todas Todas las preguntas Y la verdad es que Es un tema Que hay que verlo en pareja O sea Si usted necesita Terapia en pareja Si usted Finalmente Puede decirle a su pareja Mire ¿Sabes qué pasó esto? Perfecto El perdón Llegará una vez que Que lo conversemos Que lo tratemos Con un profesional Está Karin Que los pueda ayudar Con ese tema Porque hay atención Profesional para pareja En la región del Maule Bien nos decía ella Y también otros psicólogos Están especializados En este tema Exactamente Online Y presencial Por si no quieren salir Podemos hacerlo vía Zoom No hay ningún problema Perfecto Karin Yo te quiero dar Muchas gracias Por estar con nosotros En esta jornada De conversación Ha sido súper interesante Agradecerte Todo lo que nos has dicho Porque nos sirve Para aprender Para evitar Cometer errores En el futuro también Porque yo te digo Muchas veces Uno es inseguro Y tiene que trabajar Ese tema Absolutamente Manuel No, gracias a ustedes Por la oportunidad Cuídense mucho Un gusto hablar contigo Manuel Muchas gracias Karin Un abrazo Hasta el próximo viernes Si Dios quiere Cuídate mucho Chao, chao Que estén bien Chao Karin con nosotros